Guatemala, se vi la voz, la compañía más pesante Camalito de Lote, Camalito de Lote, Camalito de Lote, Camalito de Lote Que te ha gustado como yo te miro, que ha gustado como yo te beso Que ha gustado que cuando te abrazo a tu pretendiente se le rompe el seso Que te ha gustado como yo te miro, que ha gustado como yo te beso Que ha gustado que cuando te abrazo a tu pretendiente se le rompe el seso Defendiendo a mi María, defendiendo a mi princesa Por ella todo lo daría, por eso es que yo no tomo cerveza Defendiendo a mi María, defendiendo a mi princesa Por ella todo lo daría, por eso es que yo no tomo cerveza Camalito de Lote, el que me he comido Camalito de Lote, que con una copa de vino es que me he bebido Que te ha gustado como yo te miro, que ha gustado como yo te beso Que ha gustado que cuando te abrazo a tu pretendiente se le rompe el seso Que te ha gustado como yo te miro, que ha gustado como yo te beso Que ha gustado que cuando te abrazo a tu pretendiente se le rompe el seso Me encuentro bien cansado, me han mandado a ser mandados Como estoy enamorado, un tamalito de Lote es que me he comprado Me encuentro bien cansado, me han mandado a ser mandados Como estoy enamorado, un tamalito de Lote es que me he comprado Tamalito de Lote, el que me he comido Tamalito de Lote, que con una copa de vino es que me he bebido Te ha gustado como yo te miro, te ha gustado como yo te beso Te ha gustado que cuando te abrazo a tu pretendiente se le rompe el seso Te ha gustado como yo te miro, te ha gustado como yo te beso Te ha gustado que cuando te abrazo a tu pretendiente se le rompe el seso Defendiendo a mi María, defendiendo a mi princesa Por ella todo lo daría, por eso es que yo no tomo cerveza Me encuentro bien cansado, me han mandado a ser mandados Como estoy enamorado, tamalito de elote es que me he comprado Tamalito de elote, el que me he comido Tamalito de elote, que con una copa de vino es que me he bebido X, el productor más chilero